...el hashtag La Voz Perú. Ahora, nos toca conversar con Andreina Arevalo. Andreina, ¿cómo estás? Fuerte la palma para Andreina. Bienvenida, Andreina. He estado viendo tus ensayos, debo decir. Quiero preguntarte, ¿cómo han estado esos ensayos? ¿Cómo han sido para ti esos procesos? Bien, aprendiendo, aprendiendo esta nueva experiencia. De verdad, ha sido maravilloso, maravilloso. Muy bien, qué bonito. Y el entrenador que me tocó, feliz. Obviamente, Cristian Yaypen, tremendo entrenador que tienes también. ¿Qué vas a cantar hoy día? ¿Con qué nos vas a sorprender hoy día? Hoy voy a cantar Así Fue, de Isabel Pantoja. ¡Qué bonito tema! Ojalá mi mamá esté mirando, porque le va a encantar. Y ojalá... Bueno, la mía está en el público, sé que lo está mirando, pero sé que esta presentación va dedicada a mi familia allá en Venezuela. Ama esta canción, amo este género. Yo soy como una viejita atrapada en el cuerpo de una persona joven. Y de verdad que sé que les va a encantar. Yo también estoy seguro que a todos y a todas nos va a encantar. Andreina, muchísima suerte y te esperan en el escenario. Gracias. Ella es Andreina Arevalo. Tercera voz esta noche para el equipo Cristian Yaypen. Mañana, programa de sábado, tenemos como invitada Marcela Navarro, ganadora de La Voz Perú. Tenemos a Gianfranco Bustíos, ganador de La Voz Kit, y además Milena Guardo, que la rompió en redes y fue una estupenda participante también de la temporada pasada. Así que mañana el programa está increíble, pero hoy hay que tomar decisiones, pero hay que seguir escuchando las voces que tiene dentro de su equipo, que esta noche ha venido con toda una barra. Ha venido con toda una barra. Ella es Andreina Arevalo Canta. Así fue equipo Cristian Yaypen. ¡Gracias! 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 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Soy honesta con él y contigo Lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seguiremos siendo amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A mí posible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Lo quiero y a ti te he olvidado No te aferres ¡Muy bien, Andreina! Hay mucha emoción ¿Por qué? Cuéntame un poquito por qué Hay mucha emoción porque Porque honestamente Estoy en este día Mal, ayer bronquitis tengo Sin embargo Amanecí mucho mejor A pesar de que todavía tengo Mi dificultad para respirar Pero yo acabo de dar El mil por ciento Y estoy muy orgullosa de mí Te lo agradecemos, Andreina Te deseo mucha suerte esta noche Vamos a escuchar la devolución de tu entrenador Cristian, por favor Una presentación maravillosa Te sentí al inicio Salió un poco nerviosa Y como que no llegabas siempre a la nota Pero de la mitad para adelante Salió esa fiera con todo No sé si me equivoco Compañeros, ¿qué opinan ustedes? Saliste con todo de la mitad para adelante Poniendo, vocalizando Y poniendo las notas en su lugar Te felicito por esta presentación Te felicito Gracias por tu valentía Gracias por no haber dejado el barco Como se dice Y haberte parado ahí Gracias Nunca, nunca se deja el barco Más si esto es lo que amas Y te gusta Te deseo mucha suerte Quédate conmigo Vamos a presentar a la última